Garza controla la pelota y atuera y fada de lugar, fada de lugar, fada de lugar ¡¿Dónde estaban las estradas?! ¡Gistán Rosas! ¡Nosotros somos campeón del fútbol de Gistán a la novena! ¡Con Chuy Corona! ¡El día de los amigues! ¡Y toda la afición de toda la nación celeste en el mundo! ¡Azul! 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 ¡Nosotras hacemos una pausa! ¡Y recordamos que estaremos con la jugada a continuación! Volvemos ¡Azul! ¡Azul! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Azul! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Muy겠다! ¡La einfachación de las ganas! ¡Nuestra novela extraña, amigos! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Azul! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Azul! ¡Azul! ¡Olé, olé, olé! ¡Azul! 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 ¡Arriba la máquina! ¿Cuántas estrellas tenemos? ¡A los escucho! No quiero más, yo soy celeste, es un sentimiento que no morirá. ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! Soy un agrícola de los dos, que no viste campeones en la época de los 80, que cumpliste con el mundo de los 80, y que cumpliste sentando sin sabores, como tú puedes probar, porque se va a enllorar. ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! ¡Somos campeones del Cup Ball Mexicano! Quisiera que echarle al índice, que echarle al túso. ¡Adiós! ¡Es el campeón! ¡Adiós! 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 ¡Azul! 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 Eso, las banderas arriba, las celulares, todos con celulares prendidos, ¡a ver! ¡¿Dánde estamos los celulares?! ¡Viva! ¡Viva! Otro millón de ruedas, chico, Navales, un malo. ¡Viva! 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 ¡Ahí va, te vamos! 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 ¡Campeones! 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 ¡Gracias!